El miembro del Buro Político del Partido Comunista de Cuba y presidente del Parlamento Cubano, Esteban Lazo Hernández, se reunió con las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional y sus diputados para verificar las acciones dirigidas a preservar la salud del pueblo y la actividad legislativa ante la actual situación sanitaria. Según se conoció en la reunión, dos anteproyectos de leyes han sido recibidos en el órgano supremo del poder del Estado y cursan el proceso establecido para su aprobación posterior. La primera norma presentada, consecuente con la nueva Carta Magna, establece la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros y su comité ejecutivo, lo relativo al primer ministro, los viceprimeros ministros, el secretario y demás miembros del Consejo de Ministros. La segunda va dirigida a jerarquizar con rango de ley el funcionamiento del Estado en cuanto al servicio y acción exterior en congruencia con los principios de la política exterior y de la diplomacia revolucionaria consagrados en la nueva Constitución. Ambos textos se publicarán en el sitio web parlamentocubano.cu y se consignarán las cuentas de correo electrónico para que la población pueda emitir sus opiniones y propuestas. Esteban Lazo Hernández orientó a reforzar la labor de las comisiones del Parlamento Cubano y destacó el valor de la información que recopilan al estar en contacto con el pueblo, sus representantes y las autoridades en los territorios.